Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¡Feliz comienzo de año! Soy Delson Danny Morales. La expresión, año nuevo, vida nueva, es muy usual en los saludos de fin y comienzo de año. ¿Qué tanta verdad entraña esta frase? Lo viejo, por más que se repare o refaccione, nunca volverá a ser completamente nuevo, a menos que se someta a un proceso de reconstrucción o transformación total, como se hace con los materiales de desecho empleados como materia prima para la elaboración de nuevos productos. Por lo tanto, hablar de año nuevo y vida nueva no está muy cerca de la verdad. Podemos cambiar de casa vieja a una nueva, de auto viejo a uno nuevo. No importa lo que cambiemos, nosotros seguiremos siendo los mismos, aunque también renovemos el ropero. Todos los inicios de año nos proponemos alcanzar cosas nuevas. Esto no es otra cosa que anhelarnos vaya bien en todo. El asunto es que no podemos pretender un bienestar integral si seguimos pensando, hablando y actuando mal. Para que verdaderamente tengamos año nuevo y vida nueva, y entiéndase por vida, no solo las cosas que poseemos, sino la razón de nuestra existencia, es decir, el propósito de estar sobre la tierra. Eso es la vida. Y para que la vida sea nueva, se requiere de un cambio de corazón. No me refiero al músculo que bombea sangre, sino al centro de la personalidad, donde se reúnen los sentimientos, la voluntad y la mente del ser humano. Si este corazón no se regenera, imposible el año nuevo y vida nueva. ¿Que quién lo regenera? El cirujano del corazón. Jesucristo. Le invito para que cada día del año escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, WhatsApp, más 573118304162. Hasta la próxima, y una vez más, feliz comienzo de año. ¡Gracias!